Sí, ya te digo que teníamos ganas de por lo menos dedicarle una victoria a esta afición y ha sido ahora la Copa del Rey y encima pasando a cuartos, pues ya te digo que el vestuario está muy contento. Sí, bueno, sumó uno más, pero bueno, ya te digo que lo importante era ganar y que la gente saliera contenta de la Romareda. Sí, sabemos que la gente tiene ganas de la Copa del Rey, es un equipo muy copero y ya te digo, mira, si me dices que hace años que no pasaban a esta ronda, pues para nosotros es una alegría y un orgullo defender ya los golpes de Zaragoza en cuartos de final. Sí, ahora ya a partir de esta noche hay que pensar en Atlético de Madrid, que allí también va a ser muy difícil y nada, ahora ya poner la mente en ese partido. Sí, bueno, la importancia por poder pasar a la siguiente ronda, a cuartos, que la verdad que fue algo que buscamos, así que bueno, muy contento por el gol, por todo lo que demostró el equipo y bueno, por haber pasado, la verdad que es una alegría enorme y lo venimos buscando en la semana y más en el estadio que nos venía dificultando no poder tener una victoria en nuestro propio campo. Claro, claro, lo veníamos buscando hace rato, no se nos daba, el último domingo, el último viernes no pudimos tener una victoria, que bueno, la verdad la buscamos, pero bueno, no se nos pudo dar. Pero bueno, ahora gracias a Dios podemos, a ver, es paraguayo, ahora por lo menos estamos más tranquilos de que ya las victorias en casa empiezan a llegar, ¿no? No, ya lo sé, por eso la alegría tanto mía como la del equipo, la del cuerpo técnico, seguramente la de ustedes también, bueno, saber aprovechar estos momentos pero no quedarse con esto y seguir luchando por más cosas que bueno, si nos dimos cuenta de que si queremos podemos. No, no, esto es así, tiene que ser así, la alegría puede durar hasta mañana a la mañana que volvemos a entrenar, pero bueno, estas cosas se tienen que disfrutar rápido y ya pensar en el próximo encuentro, así que bueno, estaremos con la mente a partir de mañana para el día domingo. Sí, no sé si se le oyó bien, pero bueno, decía callejero inocente, la música no mata, tengo unos amigos que están presos y bueno, yo nada más que estoy peleando por la inocencia de ellos, que bueno, esperemos que se haga algo, pero bueno, siempre a favor de la música, la verdad que no tengo más nada que decir.